Hola, buenos días. Soy Marta Barón Crespo, concejal del Ayuntamiento de Parla y por delegaciones del alcalde Luis Martín de Cervar, tengo las competencias de bienestar social, de vivienda, infancia, mayores, servicios de atención al ciudadano y sobre todo igualdad. Bueno, esto, lo del cargo de político es un proceso puntual y la verdad que fue un poco también de sorpresa. Mi profesión realmente es farmacéutica, ya estaba trabajando en una farmacia, pero sí que es verdad que mi vocación de servicio público, pues si por inquietudes que tenía personales, pues bueno, me llevó a la política. Entré a formar parte de una lista de candidaturas en las elecciones de 2015, conseguimos la alcaldía en Parla y ahora estamos trabajando aquí. Yo personalmente, tanto en mi ámbito de mi profesión anterior como la actual, yo en mi vida personal no he sentido ninguna discriminación por razones de sexo, pero sí soy consciente de que a día de hoy sí que existen. Pues bueno, porque siempre siguen habiendo muchos estereotipos en la sociedad española. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué puede haber desigualdades? Pues fundamentalmente por la cultura machista que ha habido en este país y por el poco valor que se ha dado a las mujeres, que siempre se nos han mantenido un poco encerrados en el ámbito doméstico. Y la capacidad de las mujeres todavía parece que tenemos que demostrar que somos más válidas que un hombre a la hora de hacer el mismo trabajo. Fundamentalmente la educación, la educación desde la base principal para ir concienciando a las generaciones más jóvenes que todos somos iguales a la hora de realizar un mismo trabajo. Fundamentalmente la educación desde la base principal para ir concienciando a las mujeres, que siempre se han mantenido un trabajo.